Bienvenidos a nuestra nota del día. Con una inversión de más de 3.600 millones de pesos, iniciamos la pavimentación de la cabecera municipal de Colón. Una obra esperada por la comunidad desde hace 30 años y que hoy se hace una realidad gracias a la gobernación de Nariño y la administración municipal. Bueno, estamos en el municipio de Colón, Génova, colocando la primera piedra en un proyecto trascendental para mejorar las condiciones de transitabilidad en el municipio. 3.600 millones de pesos que se invertirán. Lo que hemos venido a decirle a la comunidad es que nos acompañen en esta ejecución de este proyecto, aquí en compañía del diputado Raúl Estacio, del señor alcalde, de los líderes y de esas sociales. Estamos cumpliéndole a mi Nariño. Esta obra es de una importancia inigualable. La verdad, la comunidad de este municipio la había esperado durante muchos años. Yo creo que tal vez más de 20 años, si ustedes se pueden dar cuenta, las calles están completamente destruidas, ya cumplieron su vida útil hace mucho rato. Y el señor gobernador, pues con mucha disposición y mucho entusiasmo me dijo, ese proyecto lo sacamos con la gobernación. Y gracias a Dios, hoy ya estamos firmando el acta de inicio de este proyecto que le va a cambiar la vida a esta comunidad de una manera inigualable. Y me despido invitando a toda la comunidad nariñense a que nos siga a través de nuestras plataformas digitales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, como Gobernación de Nariño. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!